Con la primera y la única, espectacular gran banda, Filarmónica Cochamarca. Y como tenía que ser, con el sentimiento, el amor y la herencia de siempre. Tiófilo Guaranga Ganay, y ahí están los hermanos, Eder y Geratio Guaranga, orgullosos de vestir la camiseta de Producciones Ganay. Siento un dolor profundo en mi corazón, porque tú ya no estás a mi lado, amorcito mío. Siento un latín en mi alma, hay un dolor en mi techo, prometí a no tomar, prometí a no beber. Siento un latín en mi alma, hay un dolor en mi techo, prometí a no beber. Prometí a no beber, sin embargo estoy aquí, sentado en la cantina, pidiendo cuatro cervezas para tomar, hasta morir. Sin embargo estoy aquí, sentado en la cantina, pidiendo cuatro cervezas para tomar, hasta morir. Y el 30 de agosto, nos vamos a Guaraz, Mancha, sí o no, Emerson Morales, Gélia Torres, como bailan con sus engreídos, Arely y Fernandita. Unita, unita más, y no te pido más. Unita, unita más, y no te pido más. Sin llorar, sin llorar. Horacio, mueva manos, familia, nos vamos a baño, y todo la unicucha. Bueno, queridos, o no. Zapatiarito, no nomás. Así, así, así. Baila, baila, Adelairo, Astuamán, mi esposa, el babán Y ahí están sus engreídos Y la más engreída y chomera Siempre por choras de arruinca Así bajamos En todo mi departamento de Huánuco ¡Salud, salud, salud! ¡Pásame ese chingirito! Siempre con producciones ganay Como ellos no hay ¡Gracias!